qué tal roleros de probos bienvenidos un saludo de irpelo bocantor he estado toqueteando 40.000 cosas de la resolución las opciones de pantalla mil historias y amigos por fin puedo hacer hacia arriba y es como hacia abajo joder qué alivio qué alivio de verdad te lo digo me gustaría que esto se diera a la izquierda del todo y esto un poquito más abajo pero no se puede tener todo la verdad me está rayando falla esto falla qué vamos a hacer qué vamos a hacer tenemos la opción de explorar un poco por aquí a ver qué hay o tenemos la opción de hacer la misión esta la cueva de los murciélagos asesinos también he estado leyendo queridos amigos que ahora que tenemos disipar barreras aquí me parece que había barreras en fort habernos fuerte habernos hay barreras y en la torre de los magos hay barreras con lo cual vamos a ir aquí que es lo que tenemos más cerca de la fortaleza me felin y vamos a ir a pata vamos a ir a pata aquí no era verdad ahora estoy joder macho de hecho aquí no podemos llegar y estos que hacen aquí estos lo lleváis claro amiguetes joder como me gustaría poder mover esto oh creo que uno descubre toqueteando cosas bueno 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 como cambia todo queridos amigos pues puede hacer scroll de arriba y abajo larry por qué vas con el escudo larry por qué vas con el escudo larry me pregunto yo he dicho escudo que quería decir arco estoy muy mal de lo mío esto es muy mal de una mala gente a ver deja tocar a este y alisor o sea que alisor se los carga a que si me encanta de los planes salgan bien 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 perfecto esto lo podemos ver y vamos a reorganizar un poco las cosas de bajito con este que va a cargadillo el colegi eh a cargadillo de hecho vamos a hacer una cosa a ver buscáis entre los cuerpos de los exploradores muertos un guerrero llevaba una chaqueta de cuero bellamente labrada una vez reparados los agujeros que vuestros ataques han dejado en ella será un bonito trofeo ah ¿cuero tratado? ¿cuero tratado? ¿eso es un ítem especial o? llave de onis, llave de bronce no ¿cuero tratado? ¿dónde está el cuero tratado? ah está aquí a ver esquivar los ataques y dos de resistencia a los efectos estilos no no me entusiasma mucho de entrada aquí pasando porque le añadiría un montón de peso y aquí la venderemos la venderemos la venderemos tú ¿qué iba a hacer contigo? te iba a a quitar la poción esta y te iba a poner por ejemplo 4 de carne seca ¿cómo que no puedo usar esto mientras estoy paseando en el estereo? ¿qué me estás contando? ¿en serio? ¿no lo puedo? me cago la leche me cago la leche me cago la leche vale aquí está la fortaleza Nepheline ¿no? toma que diferencia eh ahora atacar a estos epa no estoy acostumbrado a usar el scroll jeje muy bien calista pedazo de ataque te acabas de marcar a ver teóricamente me cago en todo teóricamente me cago en todo teóricamente me cago en todo ¿por qué hay enemigos aquí? si los limpiamos ¿por qué hay enemigos aquí? si los limpiamos s dos no 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 me está descolocando un poco gente ¿Pero esto que es? ¿Hay respawn o cómo va el tema? Ahora estoy un poco descuadro Es un poco sencillo, ¿eh? Un poco bastante, además Porque se supone que esto lo habíamos limpiado Ya está... Ya está el vacío, ¿eh? Estoy muy descolocado, people Estoy muy, muy descolocado ahora mismo ¿Pero por qué tantas cosas? ¿Pero por qué tantas cosas? No entiendo nada Vamos a ver, ¿esta no es la misión que hice Justo cuando dejamos de grabar a Ernie y yo Y después la retomé en solitario y la concluí? ¿No era esta misión? Yo diría que sí Sí Francamente, descolocado No sé Estoy... He intentado hacer memoria Pero, joder, yo diría que esta misión no estaba hecha No sé por qué vuelven a gastar todos Y además, gastar todos Bueno, pues ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, pues pillamos... Pillamos las cositas A ver... Francamente, descolocado, people No hay nada más Un poco más Quedamos hacerle, no hay nada más Quedamos hacerle, no hay nada más Guardar... Y lo bueno será... Como no esté aquí las barreras mágicas Pues yo estaba viniendo aquí Porque supuestamente hay... barreras mágicas para deslumpar y lo bueno será como ni siquiera esté la barrera si esté haciendo esto tontamente por segunda vez que no lo descartéis porque con lo patán que soy no lo descartéis a ver vamos a hacer un chance porque tú vas a tope así será más práctico bueno no que demonios me iba a entretener una chorrada ahí va pero vamos a ver pero no estoy entendiendo nada inmune perfecto bueno a ver si ahora con la tontería nos van a matar aquí que sería la hostia haber dicho que era inmune cuidado con el fuego no eh cuidado con Kalista cuidado con Kalista ahora toma que era posible la vamos a liar no estoy entendiendo nada os lo prometo hay un poco es posible 일� más tres de daño mágico tres de daño mágico habla dos Kalista ha llegado la hora de un pequeño cambio que últimamente la lista, cuidado, he pillado la capa he pillado el anillo ahora he pillado unos guantes elixir de protección piedad, hierba pero por qué narices está todo como si entramos por primera vez estoy muy descolocado ganar grupo y restablecer ganar grupo y restablecer a ver sombra no lo dejas pasar o cuál es tu rollo está ahí la sombra y nada pues no podemos pasar porque está en la sombra vale, ya está pues nada vamos a seguir porque la pregunta es si volvemos a hacer esto pues ya la entregamos esta misión no estoy entendiendo nada momentos de descontrol aquí ya no nos salen enemigos igual que esta zona no la habíamos limpiado va a ser eso va a ser eso va a ser eso va a ver que ya estabas aquí ya no nos salen vale pues era eso nos faltaba por limpiar la zona mira lo que hay aquí mira lo que tenemos aquí un martillo tú tienes muchas cosas Larry tío bueno nos queda una barra de hierro y podremos entregar la misión de los picos vale de los picos y palas iba a decir de los martillos en la barra de hierro vale 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 aquí está todo limpio menos mal ya me están paranoiando la hostia eh ¿pero esto también está limpio? pues bueno vamos a ver porque en teoría se supone que hay barreras por algún lado que disipar vamos a ver si las encontramos vamos ¿dónde? pues no me acuerdo no me acuerdo ¿dónde vas? ¿dónde vas? bueno aquí parece que no esto lo miramos la barra es el labarto que quedaba ahí suelto no sé encontramos el temita la trampa nos ha dejado finos hay una llave de bronce en esta caja no la cogeis ya tenéis una vale que están las barreras no sé no sé no sé no sé no sé no sé desde luego aquí no está chapado aquí es que no me acuerdo hace tanto tiempo que hice esto que no me acuerdo no me acuerdo vamos a poner esta en la barrera y si es que están aquí es que hay otro vaya mía esta cara no necesito sufrir ni nada ya no la veo y pienso dónde están las barreras pero el camino de resurrección ahí nos vemos eso bueno es que también puede ser que con eso no estoy contando que algunas puertas que ahora podemos abrir en su momento no pudimos por la habilidad no hay nada de interés aquí también entramos no habrá nada aquí entramos aquí me imagino que también miraremos ah perfecto que guay todo a verlo aquí tienes que curar aquí joder sin patán sin patán casi le doy a salir atención que casi le doy a salir pues nada oye qué capítulo más resonante bueno no sé si lo editaré esto o qué narices haré porque no tiene mucho sentido lo estamos viendo ahora mismo en la hora no 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 Oof. Ah, amigos, aquí están, aquí están, la primera es que la usamos, people, custodia. Aquí me voy a dar selección de velocidad para ti, y a ver aquí que pone, tratar de despejarlo, puedes mejorar tus conocimientos sobre el hechizo sanación menor aquí, te concentras y tratas de memorizarlo, con el uso ganas más habilidad con este hechizo. Vale, pues todo este rollazo que nos hemos metido, pues para esto, era para esto. Así que, vámonos, si podemos. Vamos, porque aquí ya estamos. Madre mía, vaya panorama, eh. Hemos tirado aquí 48 minutos, va a ser la historia. Otra vez, pues ha empezado. Madre mía, colega. Bueno, ahora que tenemos la opción de ir a hacer la misión de matar al asesino, pero es que también tenemos otra opción. Tenemos otra opción, que es ir a Fort Avernum, que es donde hay otra barrera que disipar. Vamos, pero ya que estamos aquí, pues vamos ahí, estamos al lado. Y vamos del tirón, porque creo recordar el camino. Bueno, vamos a ver esta vez, si encaramos mejor la historia. Vamos a pegar unos buffos. Vale, ahora el scroll va a finos filipinos. Vamos, empezamos bien, empezamos bien, a rip. Venga. Vale. A ver tú, dale, bolón. Venga. Que diferencia, eh. Bueno, aunque nada es que luchamos aquí, nos costó esto la hostia. Ojito, ojito, ojito. Ojito, eh. Que estaba cantando yo victoria muy rápido. No llegas allí Vale Claro lo que hace es simplemente subir por los niveles Cuidado eh, cuidado que nos están dando Cuidado que nos están dando Cuidado que nos están dando Hay un montón, hay un montón de bichos A ver Oh, cómo falla eso Larry No 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 Eso es Es Y en realidad Estuvimos cerquita Estuvimos muy cerca de hacerla Mami, la red está literalmente rodeado Literalmente rodeado Oh, toma Tómate de esto de velocidad A ver si nos metemos cañita Tú sana Y tú Mete lluviala Joder, no dejamos de venir Bueno, ya no hay sanador que valga Vamos a curar a Garry Y tú, ojo, échale una mano también Está jodidillo Bueno, espérate Quita estos de aquí Wow, wow, wow Vale, vamos a hacer una cosa Voy a quitar esto y te voy a poner algo Afecta a los enemigos cercanos Fuá, allá vas tú A ver, tú Voy a tocar este Y tú, pues a ver Ahora vay No, no, no Vamos a hacer No, vamos a hacer Lo es 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 Mira, subida de nivel Madre mía, todo lo que está aguantando En este combate Madre mía, subida de nivel Venga, tres en uno Tres en uno, que lista Lluvia helada dorada Muy bien, tres en uno Ah no, este ha quedado ahí vivo No podemos salir del combate ¿Dónde queda un enemigo? No lo veo ¿Dónde hay un enemigo? Ah, es por el espacio No por... No por otra cosa Venga, te ponte aquí Te ponte aquí Y ahora sí que nos dejan Vale Una interesante Vamos a subirte la inteligencia La Rui Te vamos a poner hechizos de sacerdote a nivel 11 Y tu famosa suerte Hace tiempo no te la subimos Por otro lado Vamos a ver Un enfoque sanativo Que a nivel aumenta el efecto De tus hechizos de sanación Un 3% Sí, se la vamos a ir poniendo ya Y aquí calixta Te vamos a subir El aguante Te vamos a subir La eficacia Del maná Y te vamos a subir a esto Y por otro lado Aumenta el efecto De tus hechizos de daño Elemental Un 3% Sí Ahí, ahí Que meta trayita Muchos ataques Vamos a guardar Que no se nos olvide Y bueno Vamos a explorar un poquito Me cago en todo Eso ha sido Rabia de batalla Ah, vale Pues mejor El grito del guerrero Y me doy cuenta ahora Estupendo Venga, vamos a esta sala mismo A ver que hay Me doy cuenta ahora ¿Sabes? De lo de las fuentes Cuando es como la La cuarta o la quinta vez Que intentamos aquí el ataque En fin Sanar Toma pa' ti Y una poción de sanación Aquí tienes un huequito Que la verdad Me gustaría ponerte algo Como esto Que haga ataque De área Pues ya está Tanto que nos costó Esta era la del asesino Tantria Bajo los túneles De formelo Vale ¿Qué nivel estáis? ¿Qué nivel estáis por cierto? Formelo Estábamos lejos Ah, no No, está ahí al lado Pues vamos Y tantria es la que estaba J Esta no Abajota Subterráneos Hola, ¿qué tal? Mandi está muerto Mandi está muerto Vale Me cuentas tu enfrentamiento con Mandi La gente asiente satisfecha Mandi era un cobarde y un asesino Y el mundo está mejor sin él Deberíais estar orgulloso Tantria te premia con una bolsa de monedas Sin collar de brillantes Este puede ser el comienzo De una fructífera relación Aún tengo más misiones Que encomendaros En efecto, al oeste Hay un asentamiento dirigido Por un tipo llamado Kias Su problema nos ha llamado la atención Y habría que ayudarle Nos ha avisado que Alguien está causándole problemas Alguien que no parece ser partidario del imperio Ir a visitarle y ayudarle Cuando el trabajo esté hecho Regresad Y os recompensaré A ver, ¿qué tipo de ayuda necesita? Dejaré que los latin Muy comunicativo Vale, ayuda para Kias Nos ha dado una cadena tachonada de Jade Cadena tachonada de Jade A 9 a 3 Más 18 Resistencia de energía A ver, leches Leches Más 20% de resistencia A las maldiciones Esto que llevabas puesto Más 1, eficacia mágica Otra cosa que quería yo mirar Pero no sé dónde mirarlo Porque muchas veces Muchas veces cuando terminamos misiones Nos dice que En este caso no Porque muchas veces nos dice Que hemos ganado experiencia Y también nos dice que hemos ganado reputación En la reputación Me gustaría saber dónde Narices la podríamos ver Porque no tengo ni idea No tengo ni idea A ver tú Que te subimos Vamos a subir el aguante Yo creo Y te vamos a subir Esto que hará Ah, esto se lo puso No me acuerdo quién Pero sí Sí, sí, sí Vamos a poner Más 11 Eh, ¿por qué no nos deja? ¿Por qué no nos deja? Porque creo que de esto No puedo estar más bajo Pues así Un aguante Maestría en esquiva Me mola Te vamos a poner Maestría en esquiva Y ahora le toca Alisson Alisson Vamos a seguir subiendo La destreza Piñón Eh Y vamos a ver Te vamos a poner Golpe letal a 5 Y te vamos a subir Un puntito A abrir cerraduras Y por otro lado Eh Buena puntería Que te da Un experto que hace La experiencia que gana Es un 5% Eso no está mal Aumenta tu salud Májima en un 5% No está mal Creo que te vamos a poner Esa Y cada nivel Aumenta tu destreza En uno Hecho Eh Vale Aquí hemos terminado La pregunta es Aquí había alguien Que comprará cosas Porque siempre me lío Parece que no O si Yasmín compra cosas Yasmín comprabas Que no lo recuerdo Ah pues tú no eres Yasmín leche Tú eres Yasmín Que puede ser Que se podían mejorar Sí Sí A ver Es que claro Yo a veces avanzo muy rápido Y hay que ir abriendo Todos los cuadros de diálogo O a veces salen misiones Que parece ser que no es el caso Bueno Vamos a ver Ehm Hombre esta es bastante power Pero creo que no nos llega O si Para ponerla a nivel 2 Y esto que hace Un viento helado Congela a tus enemigos Y los derriba Creo que va siendo hora De que este Haga más pipita Cuando ataca De hecho Lo vamos a poner aquí Vale Ehm Bueno Vamos a entrar a la misión Hemos aprendido estabilidad Aquí no se puede Vender nada De lo que llevamos Encima Es una pena Y conseguiríamos Un pico importante De pasta Para poder Gastarlo Del tirón Es que el posadero Este me parece Que no ha comprado Creo que no Pues para eso Para comprar Más habilidades Pero es que Puedo recordar Que no No Este Es que es un sabio Una esfera mágica Este es loco Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues Es que tenemos Mucho para vender Antes de seguir avanzando Creo que sería interesante Vender Nos falta un Barrote Esto de hierro La barra de hierro La barra de hierro A ver Donde encontramos Bueno Vamos A silva Bueno Aquí Si Bueno aquí si que podemos vender a ver cositas que rabia, nos falta un lingote de hierro que teníamos también hecha esta misión tenemos 951 monedas aquí la sala de entrenamiento aquí me he enseñado algo acción rápida y mejorar fitness ya no quiero andar más entonces mi duda es vuelvo a formelo a comprar habilidades o que hacemos espera, espera, espera antes de ir a formelo vamos aquí porque me he estado olvidando aquí al lado de esta ciudad hay otro lugar con barreras mágicas justo aquí vale vale la pena que nos acerquemos está justo al lado aquí sí que hace cacho de tiempo que no veníamos madre mía a ver donde están las barreras porque la verdad no me acuerdo a ver, a ver, a ver no 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 sino no 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 que Joder, pero es robar esto Si te lo llevas y alguien te ve Para eso hemos venido aquí Para este mojón Paso, paso, paso No hemos venido aquí para nada Pero bueno, al menos ya Si a alguien le interesa, pues ha visto dónde está Y si le apetece a robar, pues eso Pensaba que sería una recompensa más interesante, la verdad Pero, viendo el panorama, pues no A ver Con el dinero que tenemos Por mucho Voy a volver a Formelo Básicamente para seguir instruyendo a nuestro clérigo Aunque en Formelo también También instruyen otras historias Estaba este ¿Dónde era? Aquí Este de aquí Vamos a ver Un vistazo porque casi no me acuerdo Maestro de espadas Con cimiento del medio Fua, pero nos gastaríamos un pastón Y este enseñaba algo No me acuerdo ahora mismo A ver leche ¿Tú enseñabas algo? Sí, sí Tú para la maga Aprender spray de ácido Cubre al objetivo con una Un gran glóbulo mágicamente convocado De corrosivo lodo Daño con el tiempo Daño con el tiempo Estoy ahí dandole vueltas, eh Porque ahora mismo solo nos llega para una cosa Entonces Creo Creo Que sí, leche Voy a darle ahí No, voy a pillar el diálogo No, voy a pillar el de la maga No, voy a pillar el de la maga Pues temana 8 Ha sido durante el 3 turnos Sí Creo que se lo vamos a cambiar por este Esto lo tiene nivel 3 Esto a nivel 1 Creo que sí Durante el 3 turnos Tenemos 40 a 75 De daño ácido Y el otro El 42 al 116 Bueno, espero que es mejor el spray de ácido Aunque No esté solo a nivel 1 Y ahora sí Ya nos hemos puesto un poco al día Tal y cual La pregunta es O vamos a la torre de los magos O vamos a encontrar Las notas A solver Creo que podríamos probar eso Y dejamos el capítulo ahí Capítulo un poco extraño A ver A ver si encontramos Cómo se llega Aquí Creo que hay que ir aquí Mira, tenemos el barco Justo ahí al lado Qué suerte hemos tenido Porque ahora estaba pensando ¿Dónde narices dejamos el barco? Pues aquí Estaba aquí Man, tiene pinta de estar aquí Porque está la lava Pero voy a echar un vistacillo Antes de ir Hacia allá Un vistacillo Pues bastante infructuoso Y ahora sí Aquí es que asoma la torre Un curioso rinconcito Les he encontrado aquí el notas El estrecho pasaje Termina en una cornisa Sobre una enorme extensión de lava Y humeante basalto Hay un estrecho puente de tierra En los arcos al sur Sobre la lava Es difícil ver A través del vapor y el hollín Pero parece que algo grande Se levanta de la niebla En el otro extremo del puente Parece ser una especie Torre Alguien debe tener muchas ganas De alejarse del mundo Para venir aquí Maravillosamente dramático La entrada es muy friki Madre mía Esto es un poco laberíntico Llamar a la puerta Nadie responde Nadie responde ¿En serio? O sea ¿Ahora qué vamos a hacer? Nadie responde Abre el portal Hombre colegui Bueno pero esto que es Que parece un rapero Te encuentras con un hombre calvo Soy el archimago solver Soy el archimago solver No era antes en la superficie Ahora soy de la triada De la torre de los magos Espero que tengáis una buena razón Para alterar mi soledad ¿Qué es la triada? La triada gobierna Torre de los magos La componemos yo mismo Linda La iniciadora de esta insensata operación Y X Que está perdido en extraños esquemas Y no hacen nada al respecto Oh la triada es algo lamentable estos días Casi echo de menos el regreso de Erika Casi No Del todo ¿Quién es Erika? Sonríe tristemente Erika marca roja Una hechicera sin parangón Destarrada a Verlum Por los necios de arriba Consumida por su odio Sin ella todos seríamos unos bárbaros Arraigados a la inmundicia Fue ya la que creó la cepa de hongos Que de ser rápidamente son tan nutritivos Además de otras plantas especiales Fue quien usó sus poderes Para robar cosas de la superficie Como herramientas y libros Construyó la torre de los magos Ella nos guió Después su odio la llevó lejos Odió a Zaki Hacia los que la expulsaron Los magos de la superficie juntos Eran lo suficientemente poderosos Como para maldecirla Ella sufriría una muerte instantánea y dolorosa Si la luz del sol la tocaba Cuando se dio cuenta de que no podía romper la maldición Comenzó su conspiración Maneras de llevar la condenación a la superficie Comenzó a realizar extraños experimentos Planificar la venganza Vive lejos al oeste En una enorme torre Tal vez deberíais Tengo la sensación de que tenéis un gran destino Siento que ella es la única persona Que os puede ayudar a lograrlo Así que en contrata a Erika Puede daros una ruta de acceso Pero al final de ese camino Podréis padecer grandes penurias Tened cuidado ¿Por qué os escondéis en esta torre? ¿Qué estáis esperando? Compañeros Tal, tal ¿Qué asunto se trata? Planean como crear un Hakai ¿Qué es un Hakai? Ten cuidado Como dice Es la palabrita Son poderosos Guardenientes de Demokind Fuertes y brueles Y mis colegas planean convocar a uno Que es lo suficientemente poderoso Como para liderarlo Un jefe Por así decirlo Y habrán cometido esa locura Haciendo un saiyud ¿Jefe? No me atrevo a decir su nombre Pero deben haberse vuelto locos Para traerle a Vernum Tiene grandes sueños De lo que pueden conseguir de él Pero no tienen el poder Para contenerlo durante mucho tiempo Y sospecho que tampoco Pueden obligarle A regresar a su casa No Debe ser derrotado Destruido ¿Qué puede derrotar a la bestia? Audazos aventureros Como vos Podrían destruirlo Es una misión peligrosa Terrible Pero debe hacerse Y pronto Termina con esperanza Si alguna vez deseáis derrotarlo Pedidme la llave de cristal La llave de cristal Os permitirá llegar A donde el demonio está encerrado Quiero la llave de cristal Está escondido A través de mi portal mágico Pero por favor No la cojáis Hasta que estéis seguros De tener suficiente poder Para luchar contra el demonio Porque no tengo duplicado Es mejor esperar Hasta que hayáis encontrado La mata demonios Sé bastantes cosas Sobre la mata demonios Podéis preguntar ¿Dónde está el portal? Está en un cuarto secreto Escondido de mi dormitorio Usad vuestros jóvenes Y agudos ojos Para detectar el interruptor Vale Háblame de la mata demonios Una poderosa espada Se llevaron las piezas Se llevaron las piezas como trofeos Los Slitzerikai se llevaron una pieza a su santuario En un pantano lejos al sur Otra se la llevó un liche A una antigua guarida de muertos vivientes lejos al sudoeste En las cuevas de las Ardenas Como se me han dicho De la tercera pieza no sabemos nada Pero algunos creen que se la llevaron los Nefari Si esto es cierto Es posible que el fragmento esté al norte de Kotra El único lugar que conozco Donde se reúne un número importante de Nefari Creo que tengo una parte de la mata demonios Mira el fragmento de la espada Sí, creo que tenéis razón No puedo ayudaros a reforjarla Pero es posible encontrar a alguien Que pueda hacerle un fuerte draco Los herreros son muy hábiles En el cetro Un cetro de Onis tal 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 Vale Puedes enseñarme magia No puede ser que no Vale 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 Bueno, bueno, bueno Joder, cuántas misiones, ¿no? Se han abierto aquí Misión completada en Contrata Solver Misión recibida de Esterrata A Atse Haakai Reparar la mata de monos Reparar la mata de monos Ayuda para Kias Estas esas nos la vieron antes Reparar la mata de monos aquí Nos marca Y aquí Vale O sea, tenemos que encontrar dos fragmentos Nos ha dicho que vayamos a fuerte draco Nos ha dicho que vayamos a fuerte draco Aquí a ribota Donde está la misión del yunque gigante Que también me trae un poco loco Y luego nos ha dicho derrotar a no sé quién Derrotar Pero esa misión donde está De Esterrara Atse Hakai Pero esa va a ser chunga Me parece a mí ¿Dónde está? A ver si está la primera Ah, vale Para hacer esa necesitamos la espada Vale, vale, vale Estoy leyendo, Peña Estoy hacerme una idea general De todo lo que tenemos aquí abierto Y esta barrera Ah, esta hay que ir a Varga Que está a tomar por saco Esta me trae muy loco Esta misión Es esta enorme y un que Más grande de cualquiera Los que existen A ver Me compensará si le podéis indicar Donde encontrar Encontrar tal artículo Es que ya recorrimos La ciudad y no No salió nada Esta parece Ah, sí Y esta es la misteriosa misión Que no encuentro Que nos marca aquí Pero es incapaz de encontrar Igual hay que arreglar La cueva Y una vez arreglada la cueva Podemos acceder ahí Ya veremos En todo caso Aquí hemos terminado Con el tío C No creo que Que sea algo ahí Que nos pongamos aquí A colosear Tampoco tiene pinta De ser Algo muy power Vale, aquí será para ir A donde nos ha dicho Aniquilar Aniquilar Con ganas experiente ¿Quién tiene aniquilar? ¿Quién tiene aniquilar? A este Cuarenta y siete A ciento Veintiuno De daño Un treinta por ciento De que entre Maldición de guerra La habíamos cambiado Recientemente Por este En treinta y seis A ciento Ocho De daño Pero esto Digamos que Ataca a más enemigos Un cuarenta por ciento De que entre Maldición de debilidad Solo está a nivel uno Bueno, ya iremos viendo Me ha hecho en falta Más botones rápidos Para Tanto para el mago Como para O sea, para los magos Como para los hechiceros Y aquí básicamente Pues será Eso Para subir Para ir al portal Que mejor que no Vayamos ahora mismo Hostia ¿Y ahora no podemos salir de aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Una llave Llave de cristal La valestara La famosa llave Ah, vale, vale La valestara Es aquí Para ir al Al sitio frío ¿Eh? Vale ¿Cómo nos picamos de aquí ahora? Madre mía ¿Dónde nos hemos metido? ¿Cómo nos picamos de aquí? Acabo de meter la pata ¿O soy yo? A ver Vale, nos lleva a la entrada Está acojonado A ver si nos va a llevar ahora Delante de un demonio Así A piñón La madre que me trajo ¿Esto qué es? ¿Es un draco? A ver A ver, Larry Sáptate un poquito Hijo Bueno, bueno Oye Buen estreno De esa habilidad Claro Ya estaba Y la próxima Dios 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 La poción de velocidad Con Con Alisson Y no lo tendría que haber hecho Pensaba que sería más bestia Este combate Joder Con el drag Nos mata Ya no nos mata Pero espérate Esta cosa Esta cosa No lo veo yo muy claro No lo veo yo muy claro Bueno, diría que ya está Bueno, nos hemos llevado un rubí Y una varita Eso sí Han churrascado un poquito Bueno, vamos a ir a formelo a recuperarnos Pero ya estamos prácticamente recuperados Entonces Entonces Hemos hecho Bastante En realidad Vamos a espiar eso Vamos a espiar otro Vale Pues creo que vamos a ir A bajar a bajar a la torre De los magos Que está La misión esta No sé si hacerla ya O qué Primero vamos a ir A la torre de los magos Que creo Que ahí también Se pueden disipar algunas barreras Desde las últimas que estuvimos Han pasado muchas cosas Entonces A lo mejor se abren nuevos Textos de diálogo Nuevas misiones Ya veremos En todo caso Vamos para allí Guardamos partida Y en el siguiente capítulo Continuamos desde este punto Desde la torre de los magos Así que muchas gracias Por vuestra atención Comprensión Y un saludo Prácticamente A todos Comprensión Y un saludo